A mi me gusta bailar norteñas con sax Cuando te conocí, pronto me enamoré Ya ha pasado el tiempo y sigo completamente enamorado Mi único deseo es hacerte feliz No busco dañarte, no quiero engañarte, yo no soy así Pero has demostrado que realmente tú no me amas a mí Y ya no sé qué hacer para hacerte feliz Si después de todo para ti no he podido ser suficiente Que tu ex era esto, tu ex era el otro Pues vete con él Y yo tanto que te amo Y no lo puedes ver Si ya todo te he dado y a ti lo he entregado por completamente Y tú sigues diciendo que no has podido de mí enamorarte Mira esto es muy simple Si yo todo te doy Y no es suficiente A partir de hoy Solo estoy mejor Pero has demostrado que realmente tú no me amas a mí Y ya no sé qué hacer para hacerte feliz Si después de todo para ti no he podido ser suficiente Que tu ex era esto, tu ex era el otro Pues vete con él Y yo tanto que te amo Y no lo puedes ver Si ya todo te he dado y a ti lo he entregado por completamente Y tú sigues diciendo que no has podido de mí enamorarte Mira esto es muy simple Si yo todo te doy Y no es suficiente A partir de hoy Solo estoy mejor Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Gracias por ver el video.